Guacalito Nos encontramos en la oficina de Guacalito renovando el pasaporte hay que hacer mucha línea, mucha espera, ahora hay que hacer cita y con la cita aún hay que tener mucha espera mucho, mucha espera hay que tener muy lindo muy lindo y 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 cuál es el nombre de ese puente que se ha elevado el elevado de la avenida Sabala ah, el elevado de la avenida Sabala ah, ok gracias y 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 voy caminando para el frente de guacalito desde la parte de atrás qué tronco más hermoso parte de atrás del guacalito y 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 el segundo proceso de pasaporte vinimos de nuevo porque no todo se pudo resolver ayer ahí te van reservas donde uno va y paga y así es el tráfico y 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 Esa es la lujerita 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y seguimos.